La verdad que es una magnífica noticia para el futuro de la Escuela de Oficios. El conseguir esta certificación ISO 9001 demuestra el compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento, desde la Escuela de Oficios, de que este centro sea un centro referente y que cumpla con las normativas estrictamente para que de esa forma podamos tener, como hemos tenido por décimo año consecutivo, esta certificación ISO 9001. Bueno, lo importante de esta certificación es que lo que significa es que la escuela se preocupa de tener una instalación en perfecto estado, en perfectas condiciones, continuamente y día a día hay que ir haciendo mejoras para que la instalación siga cumpliendo, ya que este control para conseguir la ISO 9001 anualmente se repite y por lo tanto hay que ir actualizando y mejorando lo que es toda la infraestructura de la Escuela de Oficios. Pero también otra parte importante es que evalúa el sistema educativo por parte del profesorado de la Escuela de Oficios. Por lo tanto son dos elementos fundamentales para que después cuando los alumnos vengan aquí reciban una buena formación, una formación con material en condiciones y sobre todo con material que tengan de todo tipo para que de esa forma no tengan ninguna carencia a la hora de formarse. Hay que destacar también que para nosotros es invertir en la formación de personas desempleadas, es invertir en el futuro del municipio y conseguir que las 1.500 personas que han pasado por esta Escuela de Oficios desde el año 2006 que abrimos las puertas, un año donde entonces el índice de paro era bajo y que prácticamente la mayoría de las personas tenían trabajo, pero ya desde el Ayuntamiento apostamos por tener esta Escuela de Oficios y después cuando han aumentado el número de parados ha venido muy bien para que esas personas se formen y encuentren un puesto de trabajo. Por lo tanto hay que destacar que de esas 1.500 personas que han pasado durante los 13 años de vida de funcionamiento de la Escuela de Oficios el 40% han conseguido un puesto de trabajo. Por lo tanto yo creo que estamos contentos y satisfechos por el grado de restricción laboral y por lo tanto eso nos compromete a seguir invirtiendo en la formación de las personas desempleadas. Gracias. 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 Gracias.